Aquí comienza en Ceres Overnight, tu compañía en la noche, de madrugada Y tanto tiempo se ha esperado una señal Overnight Entre tantos que caminan sin mirar Y vas buscando una razón que te quite el alquitrán del corazón La noche de la radio en Ceres FM con la conducción de Ciro Echeverría Tu tiempo has esperado derretir Las mentiras que bloquearon tu sentir Y vas buscando una razón que te devuelva el latir del corazón Y date cuenta que la puerta siempre estuvo abierta Para darte todas las respuestas que guardabas en tu corazón Tu corazón y date cuenta que la vida siempre fue una fiesta Esperando que tú estés alerta para darte su invitación Ceres FM Hola amigos del mundo, les habla Ciro desde Montevideo, Uruguay Desde el estudio de Radio Ceres Estamos compartiendo una programación muy interesante en estos micros de Overnight Vamos a comenzar con la invitación a Richard Carlen Para que nos haga saber sobre este aspecto tan fundamental para Uruguay El Uruguay místico, profundo Que son los 33 años del contacto de esas tres naves Que dejan sus huellas en San Ramón Este lugar que luego ahora conocemos como el Valle de los Espejos Y donde hemos tenido tantas experiencias Y que nuestro propio canal ha comenzado sus transmisiones desde allí Esto es para el principio de Overnight Luego nos vamos a Argentina Porque Marcela Chapero Nos hace un pequeño informe sobre las ballenas en Puerto Madryn Y también un lugar en Quebrada de Luna Donde, bueno, vamos a conocer algunos de los responsables Que están llevando adelante un hermoso proyecto de conexión Justamente allí en Sierra Chica, en Córdoba Así que Marcela, bienvenida a Ceres desde Argentina Luego estaremos con la reportera cuántica Nuevas entregas en el Camino de Santiago Muy bien, aquí la reportera cuántica Y bueno, así vamos haciendo esta conexión con Overnight Desde los micros que desde Ceres.tv Estamos emitiendo al mundo ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Aquí nos encontramos para explicar un poquitito Y llevar algunas aclaraciones Con respecto a la salida del Valle de los Espejos Saben bien que esto es una autoconvocación Es decir, es una autoconvocatoria La cual estamos promoviendo Ya que me han preguntado Si yo soy parte de una organización Con respecto al viaje Entonces, quiero explicar Y dejar bien claro cómo es esto Somos muy conocidos Amigos y hermanos del Camino Junto con Carlos Bermúdez Del Valle de los Espejos Nuestro querido hermano Nos comentó hace unos meses atrás Que él tenía intención De invitar a las personas A que participaran En una especie de encuentro Ya que se cumplían 33 años del Valle Entonces, viendo la posibilidad Y teniendo una muy buena afinidad Y que hemos sido partícipes Desde el año 89 Que fue cuando conocimos El Valle de los Espejos Lo que hoy se llama El Valle de los Espejos Entonces, quería simplemente Transmitirles de que esto Es una autoconvocatoria Es decir, que cada uno En su autoyamado En su llamado interior Sienten la necesidad de ir Y de participar De este 20 Sábado 20 de noviembre Que es la fecha En que Carlos dispuso Porque aparte coincide Con los acontecimientos Que sucedieron el 20 de noviembre De 1988 Entonces, está bueno Está muy bueno Que se aprovechara Justo ese mismo día En un total acuerdo Con Carlos Así me puse a la disposición De poder colaborar Y ayudarlo En comunicar Y como nosotros Somos una especie De comunicadores Y muchas personas Estamos en contacto Con muchas personas Pues queríamos Transferir eso Y humildemente Nos dispusimos A hacer algún afiche Algún flyer Para compartir Con todos ustedes Junto con Alejandro Por supuesto Alejandro Barbosa También que hablamos Hablamos con Eduardo Saligari Con Ciro Echeverri También hablamos Con otros compañeros Y también con compañeras Para participar De ese día especial De ese día especial De ese día especial ¡Suscríbete al canal! ¡Seres! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando reproducir las células, hay una especie de software que controla la biología. ¿Y el problema cuál es? Que ese software está en la naturaleza, y naturaleza es esencia. ¿Y de qué van a depender entonces? Que esos biorritmos sigan produciendo un orden natural de mi relación con el planeta, del estado en el que está el planeta, y de que ese planeta esté integrado en un sistema mayor. Tu compañía en el camino hacia la luz. Se cortó el vídeo, tierra de cuartos, así lo era, donde el sur de Francia, la ruta Mare Magdalena, donde pasaron los esenios, los cátaros, donde hay ahí un vórtice energético, Bougarache, una montaña, donde hay, dicen que hay el mar interior, un gran cuarzo, que hay vistamentos ovnis, bueno, esta montaña, Bougarache, en Francia, muy interesante, muy potente, también entras como en otra dimensión, se alteran las líneas de espacio-tiempo, entras por un sitio, te crees que vas a salir en otro, pero has salido por otro, y piensas que han pasado dos horas, y luego a lo mejor han pasado dos minutos, muy fuerte. Eso me pasó en Erx, también, que me había dormido, igual me durmo por cinco minutos, me había dormido por dos horas, y me despertaron unos guardianes perros, que me acompañaron, si no, a lo mejor hubiera sido comida de un buitre, que se ve que ahí dormía él, o tenía las crías, yo que sé, me puse ahí. Montaña Erx, Capilla del Monte, lleno de cuarzos, también, en Galicia, tierra de meigas, cuarzos, zona celta, energía femenina, energía de Madre María, capillas, la parte de Pontevedra, el Camino de María, que es la Asociación del Camino de Santiago, lo quieren hacer, pero vino el COVID, y creo que pararon. Es una región femenina, luego la que hay de Santiago a Misterre, donde estaban ahí más los celtas, con el ritual de Agasoliris, para la fertilización de la mujer, muchos ruidas, antiguamente hay ahí, una energía muy parecida a Glastonbury, y está llena de cuarzos, está llena de cuarzos, siempre que veo un cuarzo, ya digo, voy a entrar en un bosque sagrado, en tierra sagrada, y algo va a pasar. Entonces, es como que los elementales se comunican mejor, el mundo invisible se hace visible, hay conversaciones mágicas, todo ocurre. Estamos aquí con Juan, un aldeano del pueblo de... Moente. 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 Moente, sí. Santiago de Moente. Santiago de Moente. Y me dirigía con mis pensamientos, y el señor muy amable, pues, ha iniciado una conversación. Bueno, me he preguntado si yo estoy soltera, ya a estas edades, preguntarme estas cosas, ¿no? Y le he querido hacer una entrevista, porque me parece un nombre muy entrañable. Entonces, le presentamos a Juan. Sí, hola. Hola, Juan. ¿Qué tal? Entonces, claro, pues se sorprende, porque... ¿Cómo hacemos las solteras? Aunque está soltera, pues, tener una pareja de vez en cuando no viene mal. Sí, de vez en cuando, porque, claro, desde todas las necesidades, ¿cómo hacemos, no? Claro, 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 por eso que hay que arreglarse, ¿cómo no puede? Pero, entonces, digo, son cosas así un poco modernas, ¿no?, hoy en día, que... Sí, bueno, tú, bueno, tú ya tienes tus años. Sí. Y ya tienes hecho de todo. Sí, todo, todo. Ya has sido niña. Sí, he sido niña. Y de niñas han hecho otras cosas así, parecidas, como los niños y las niñas. Sí, los niños y los niños, sí. Cuando tenía que ver, había que confesarse. Claro, claro. Que te preguntaba el cura si te masturbabas. Nunca te he preguntado eso. Nunca te he preguntado el cura. Es que pena que no tengo yo aquí el dilde, no, el palo selfie. Nunca me han preguntado esto, no, no, no. A mí me preguntaba... Es la exploración sexual. Es que aquí ayer me comentaba una guía de turista, de autobús de aquí, nacida en Pontevedra, que aquí tienen mucha fuerza aún los curas. Tenían, ahora ya no. Ahora ya no tanto, no controlan tanto. No, porque ya no hay curas, no. No hay curas. Me dijo la chica que los curas se ponían las botas aquí. Como hay secreto confesionario, las mujeres buscan algún cura. Tú no sabías que una vez un cura para confesar era jovencito. Y le dice el mayor, le dice, vete, confiesa aquí tú, hombre. Le dice, es que yo no tengo experiencia y no sé la penitencia y tal. Y dice, mira, ahora te van a ser todos gente joven de catorce, quince, diez, seis años. Y te han de decir que han hecho la masturbarse y tal y cual. Sí. Y porque a las dos veces le das un padre nuestro de penitencia. Ah, sí. Y fue un chaval. Sí. Hizo trece. Trece qué, trece penitencias o trece más... Masturbación. ¡Uh, trece! Trece pajas. Trece pajas, vaya. Sí. Vaya número también, ¿no? De la muerte y el sexo. No le coinciden los padres nuestros. No le coinciden los padres nuestros. Y le dice el cura, dice, métete detrás del confesionario, hazte otra más y reza sete padres nuestros. Como que vayan sumando, acumulando y ya se le perdonaban las otras trece, ¿no? Claro, claro. Y ahí mismo. Claro. ¡Ay, de verdad! Vaya curas, ¿no? Qué modernos. Y nunca te preguntaron, ¿cuánto no te ibas a confesar tampoco? No, no. Sí, me confesó una vez, pero no sé, me dio un poco de miedo y ya está. Bueno, usted no os cura, ¿no? No, que vale. Ah, vale, vale, vale. Mira, con un aldeano. Ella tiene novio, ¿eh? Pero también ha estado soltera. Está haciendo una estadística de soltera. Pero vamos a ver. ¿Y cuál es la que uno va a estar soltera? Nunca se sabe. Mira, con el perrito le hace compañía. Yo no sé, por las chicas, las niñas, a qué edad más o menos se empiezan a masturbar. ¿Me puedes decir? Yo no sé, ¿vosotros sabéis a qué edad? Pues mira, a los 12 años, 12. Los chicos, las niñas maduran más pronto. Sí. Los chicos, a los 14, 15 años. Sí, pero los chicos no maduran. Sexualmente maduran más que las chicas, pero a nivel emocionado maduran tanto. Las chicas son más maduras, pero algunas tienen vergüenza de tocarse, algunas no… Sí, se sienten vergonzosos. Son vergonzosos. Pero si sientes una asesorga o eso. Sí. Te dice que eso es que es bueno. Sí. Para la salud. Oye, es muy abierto usted, ¿eh? De mente. ¿Por qué? Porque se le nota con experiencia y tiene la mente muy abierta, ¿no? No, pero yo digo la verdad. Vale, vale. Porque, aunque tú sí decías que te masturbabas, las primeras veces te sentías como culpable de algo cuando terminabas. Sí, al principio sí. Como avergonzada. Sí, como algo malo. Eso es. Y eso no debe ser así. No, ¿sabes qué pasa conmigo? ¿Qué pasaba? Que era tan bonito que yo lo quería compartir con todo el mundo. Sí. No yo lo mío, sino explicarlo. Explicarlo. Una chica un día dice, yo con mis manos hago el amor con todo el chico que me gusta. Porque para hacerlo tenías que poner la mente en algún chico que te gustaba. Qué bonito. ¿O no? Hacía el amor, ¿no? A través de la mano. Un abrazo y me marcho. Un abrazo a este señor, un abrazo. ¡Ay, qué guapo! Bueno, ya ves, aquí no tenemos miedo ni de COVID, ni de virus, ni de nada, ¿verdad que no? De nada, nada, nada. Esto, salud, esto, la tierra, la salud, la vida, el sentido del humor, esta energía. Bueno. Cuídese mucho, señor Juan. ¿Cómo te llamas? Cristina. Ay, sí, que no me he presentado. Cristina. Cristina, bueno, para ser ese GM de la galaxia de Uruguay. Como se dice el otro, que nuestro señor Jesús Cristi, el amor del Padre vaya contigo. Ay, gracias. Y te cuide. Muchas gracias, igualmente a usted. El amor del Padre y el Espíritu Santo. Como si fuera un cura. Como si fuera un cura. Oye, ya voy bendecida, ¿eh? Por el Camino de Santiago. Bueno, adiós, señor Juan. Adiós. Adiós. Bueno, este hombre muy entrañable. Y, bueno, por lo menos hemos conversado muy abierto y nos ha dedicado un tiempo. Porque, bueno, el mismo ha venido, pues ha sido así. Reportera cuántica multidimensional. Tu compañía en el camino hacia la luz.